el otro negocio de box su agencia de comunicación que facturado más de 3 millones y medio de euros bueno sabéis que estamos con los pufos económicos de box es decir los 7 millones y medio de euros que te has pasado a disenso un dinero del tribunal de cuentas que no está justificado y ahora nos vamos con esto vale nos vamos a ti zona comunicación sl que este zona comunicación sl pues bueno es la empresa encargada de llevar la comunicación de box quizás os suelen las las dos personas que la dirigen vale gabriel ariza y que comenten monasterio gabriel ariza es hijo del dueño de intereconomía julio ariza y que que me da el monasterio quien por cierto fue el ultra que haría pablo iglesias y que es pues la mano derecha abascal es una persona que todo siempre hay con abascal ha sido uno de sus pilares vale exactamente lo definió en el próximo en el mismo libro de sánchez drago el hombre que está con él constantemente el que apuntala el mal raukes de de gaul vale pues bueno este señor pues la empresa es de ellos y resulta que esta empresa ha facturado en cinco años ojo tres millones setecientos setenta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro euros ahí es nada y que en principio por lo que parece todo es de box vale no está claro porque no tiene que presentar las cuentas al ser una empresa privada pero ahora veréis en definitiva os voy a contar la cifra de negocios vale en 2018 que box no era nada 13 mil 700 euros en 2019 que hay box ya había entrado en varios sitios 682 mil 342 euros 2018 13 mil 700 siguiente año 682 mil ojo en 2020 un millón 398 mil 621 euros en 2021 un millón 224 mil euros y en 2022 453 mil euros una locura vale es decir esto es mucha pasta vale ya por empresa de comunicación con dos socios que trabajan generalmente para un partido qué pasa con esto vale diréis esto es grave vale porque es grave pero encima el tema es dónde se va este dinero porque dices joder es una empresa que está ganando mucha pasta en que se está gastando dinero pues mira os lo voy a contar el 70 por cien de la facturación 27 millones de euros y 27 millones de euros sabéis a qué partida ha ido en qué pensáis que ha ido el 70 por cien imaginamos hay una partida de yo que sé de sueldos vale lo que sé material de personal personal y personal vale otros dietas gastos diversos la vez aquí hay una persona que está jugando con trampas canales que es dolores foe que ha acertado a la cuenta que no ha defendido que ha definido como la cuenta de y varios efectivamente el 70 por cien ha ido al apartado otros el 70 por cien ha ido el apartado otros ranta en plan y dolores foe efectivamente mini punto para vosotros los mini puntos no son canjeables acordados y pues bueno destinamos a pagar otros gastos no especificados vale que además estos gastos son ojo en 2018 42 mil 50 euros vale aunque solo había ganado 13 mil 700 en 2019 el zinc un 92 por ciento 92 por ciento en 2020 un 58 por ciento en 2021 un 63 por ciento y en 2000 y en 2022 lo gastó todo en servicios externos un 99 por ciento no sé aquí claro qué pasa con esto empecéis a ver las vinculaciones de una empresa de la gente de alrededor de abascal que parece que el partido es el único que le paga porque la empresa claro dijo no tenemos más clientes pero no presentó ninguno vale de que es la empresa que lleva toda la comunicación de box y el partido le paga y la empresa se lo gasta pero la empresa lo gasta en otros gastos y no estará con que se está haciendo el dinero aquí os suena eso algo muy turbio vale algo muy turbio que de hecho toda la gente que tiene alrededor lo que les dice es que es una es una manera de pagar cosas a terceros vale relacionadas con abascal y la gente de abascal es decir una manera no según lo que dice la gente cercana a box o medios como el haffington post desviar dinero a terceros vale o algo así entonces pues bueno tenemos a esto no entonces este sistema teóricamente también cuenta con otra cosa que es la fundación disenso pero que todo esto es según lo que dice el haffington post presuntamente de en qué gasta dinero la empresa entonces pero cuál es el problema de esto no cuál es el problema de cómo la llama macarena lona la cuenta de y varios según ella incluso eran cosas de corrupción y tal que no está nada claro dónde empieza la empresa y dónde acaba box porque el uno de los grandes clientes de la fundación disenso por supuesto es tizona vale acordaos que disenso es la fundación financiada box que vos que está traspasando un montón de dinero vale un montón siete millones en cinco años en principio lo que se está insinuando es que el único cliente de box de tizona es box claro este le ha dicho que no eso es falso a lo mejor se refiere a que también de otro cliente la fundación disenso que es box con otro nombre y claro aquí la cuestión también está en aparte de que box pues le ha pagado pasta por un tubo a esto es que tanto monas menos monasterio como ariza ejercen cargos en box y en la fundación disenso alemán de monasterio aparte de que es la empresa de ariza y intereconomía la que primero impulsó de hecho intereconomía ojo acordaos que ahora disenso tiene la gaceta de librosfera la gata de librosfera es el antiguo periodo de la gaceta que le vendió el periódico la fundación el dominio por cuatro años por 700 mil euros entendéis empezar a ver el lío que hay de pasta del partido a las empresas de la familia ariza con méndez monasterio como persona que está en el centro desarrollándolo y tal de hecho es que si te pones a escarbar más vale el domicilio social de la comunicación es en mi caso gallego 9 mi caso gallego 9 no está la sede social de la fundación disenso pero en mi caso gallego 9 disenso celebra eventos conferencias y coloquios y además sabéis quién desarrolla la actividad en mi caso gallego 9 el isep el instituto de ciencias sociales económicas y políticas de maría de mario mal de charles de pen que por supuesto tiene a julio liza como vicepresidente como cargo dentro ya aquí comen de monasterio como profesora gabilar y como profesor etcétera etcétera que pensáis de esto qué pensáis pero porque yo no tenía que haber sido de extrema derecha tal cual me equivocado me equivocado de bando sin un puto duro vaya tela si es muy loco vale el tribunal de cuentas que dice de esto dices dolores el problema es que la empresa de aliza es una empresa privada entonces si eso te hace una factura y en principio la factura tiene sentido no tienes que especificar el tribunal sí que le avisó que los gastos tienen que estarán como justificados digo te pasa una factura de gastos de comunicación 100.000 euros un poco más claro varios como estos para cambiar a te jodes no como que estaba para cambiar yo me rapó el pelo y me meto una alianza nacional rápido extrema derecha nos ponemos a rajar los progres de cristal y no ya no llegamos yo creo que ya llegamos a la hora la buena yo creo que ya ha pasado yo yo creo que montamos una web sobre conspiraciones de extrema derecha y damos veracidad y en tres meses superamos en vistas al descubierto pues adrián lo cual tampoco es muy complicado pero las vamos las multiplicamos por 10 es lo que vende ahora es hablar de hablar de basura creas un canal de telegram de pura basura de que si la planteña que civil gate que si no sé qué vamos lo tienes hechísimo y a vender y a vender mierda claro que sí increíble ahí pues sí muy loco pues nada esto es un poco el lío este que tienen aquí un cuarto milenio rojo por favor si es un cuarto milenio rojo de claro hablamos de las copias pero es que nuestras conspiraciones dan asco hay un bebé hay un meme por ahí que compara las conspiraciones de la extrema derecha para la familia de la izquierda o de la extrema izquierda si lo quiere llamar así que pone las aspiraciones de la de la derecha hay cuando el orden mundial con el reemplazo no sé qué no sé cuándo está ahí el rabiotado con un montón de edal y luego dos tíos muy calma y conspiraciones de la izquierda los tíos muy calmados hice uno creo que la cia impulsó golpes de estado en américa latina en el año 70 y lo diciendo si la cia lo confirmó en los 90 y además es que es buenísimo porque no han parado de pasar últimamente casos por ejemplo lo de fue lo de allende que estados unidos y claro dices joder el mms luego otro que pasó también poco meses antes con lo mismo otra cosa que él hacía así en la revolución en irán o en qué país no sé también que había estado para derrocar al régimen que había que era laico no sé qué o medio laico no le hiciste de esto mejor dicho pues también estuvieron aquí la 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 izquierda nuestra morralla conspiranoica la tenemos en lo new age la pseudociencia ya es nuestro en nuestro talón de aquiles la gente que cree en los horóscopos en las energías en toda esa mierda o sea eso es nuestro a mí lo que me preocupa de eso es que joder se está se está viendo como mucha esta gente de un y weight las energías está en la extrema derecha adiós las chorradas bueno a ver bueno son chorradas pero que yo diría a mí que alguien crea los horóscopos pues tampoco me meto no cree lo que quieras fácil pues tampoco es cosa a ver que por ahí está diciendo son las de izquierdas a ver en general las teorías de las cosas de la conspiración en principio no tienen una ideología clara evidentemente hay algunas que son claramente inspiradas por cuestiones racistas como gran reemplazo o los protocolos de los sabios de sion pero la inmensa mayoría de las conspiraciones puedes adaptarlas a cualquiera a cualquier ideología lo que digo es que en el espacio de la izquierda lo que más oyes es el rollo magufo o sea aquí o sea nadie ha estado más en colectivos postmodernos que yo yo he estado en lo más moderno de lo más moderno donde la gente si no si no las en neutro te arrancan la cabeza o sea yo estaba en lo más en lo más top y lo que más se mueve es el tema de la autoayuda teorías científicas como la gestalt el tema de las energías ahora el estado metiendo muchísima caña al tema de los pas las personas altamente sensibles todo este rollo este rollo y también el coger teorías políticas y sociales con cierta base científica y estirarlas hasta el máximo vale es llegar un momento que todo lo explicas en base a tus teorías políticas cuando no todo se explica por teorías políticas no es a la la tendencia a hacer una acometer lo que se llama errores de atribución inverso de todo lo voy a explicar por la colectividad sin tener en cuenta nada más cae mucho la izquierda en eso en plan de algo que cualquier cosa que me ofenda cualquier cosa que diga o cualquier cosa que haga va a ser violencia y de aquí no te escapas pero nuestro rollo es otro otro rollo más el más el rollo magufo el más el rollo en las farmacéuticas nos quieren dominar también hemos tirado mucho por ahí por el tema de después yo no tomo ningún medicamento no te preocupes ya lo tomo yo por ya lo tomo yo por ti el rollo anti vacunas también ha estado un tiempo también muy anclado ahí sí pero ya todo todo estás que es un poco más chorradas y tal la veo mucho más en la en la ahora sí pero por ejemplo también el rollo ter que yo con yo lo considero de extrema derecha yo lo considero muy reaccionario uff lo tenemos ancladísimo aquí en la izquierda el rollo ter cada vez ha ido pasando más a ella y yo creo que ya están por tienen muy conservadoras en muchos casos en el encuentro cada uno que dice pero tío así que es que votar el pp no sé y quiero decir como como que decís que ha de votar el partido popular no sé es una cosa que no me lo cuereis o afranas cambia de micro o algo se tiene como el culo estoy fatal sí ahora mejor verdad sí es por cómo está sujeto y estaba como había muy cerca una especie de bote entonces está haciendo eco sin que va a llevar dentro del bote sí 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 eso era para decir sujeto con las setas new age sí al final a ver sectas y grupos que manipulan y que tal se puede cualquier ideología es susceptible de caer ahí por ahí está tratando están diciendo yo por desgracia tengo una tía de esas empezó con las energías y de roja y pasó a las orgonitas para limpiar chen trails y ahora el perro sánchez les paga las presas a marruecos y el tema de la orgonita lo de la orgonita es viejo lo de la orgonita yo ya lo escuchaba con 16 años esos viejos de cojones y los chen trails en la izquierda se escuchaba mogollón el tema de los chen trails o el tema de que los gobiernos nos escuchan nos espían también ha caído mucho del dominio de la izquierda no sé hoy en día la verdad es que la la izquierda se ha vuelto más yo la he visto más científica pero da igual hay cada mierda y yo tengo aquí me veis muy tranquilito mentira verdad no pero yo tengo una tolerancia muy baja y muy baja la pseudociencia yo reconozco que es una cosa que me que me enerva bastante los orgonitas son los de pequeños guerreros sí pero la organiza también teóricamente es un mineral que en principio de bloquea las ondas y evita que el gobierno te localice no sé qué no recuerdo exactamente cuál era el rollo y que las energías y tal no sé si justamente en la que se avecina hacían un capítulo de eso de que su momento lo cojo la orgonita y la conspiración es de la energía y tal exactamente eso que tiene que ver esto con los gorgonitas nada y y Gracias por ver el video.